de seguro que he escuchado acerca de la realidad aumentada y ya sabes lo impactante que puede ser su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje hola docente no en el vídeo de hoy te voy a enseñar a usar una de mis herramientas favoritas de realidad aumentada veamos el paso a paso de cómo usar esta excelente herramienta de realidad aumentada te recomiendo aplicar los cuatro pasos que te muestro a continuación para que puedas usar la herramienta de forma fácil el primer paso es descargar e instalar la aplicación de quiver visión para eso yo estaré utilizando la tablet sin embargo puede ser instalada en nuestro celular tanto en android como ios para eso voy a ingresar a la play store y aquí simplemente voy a escribir quiver quiver visión y aquí está quiver 3d color color in a vamos a pulsar sobre esa que tiene como una mariposa y vamos a pulsar en instalar el proceso es sumamente rápido va a depender de la velocidad de nuestro internet pero ya acaba de instalarse simplemente vamos a pulsar acá donde dice abrir aquí nos pregunta que si deseamos permitir que quiver tome fotografías y grave vídeos vamos a pulsar en permitir acá nos da información acerca de la herramienta simplemente vamos a pulsar acá en continuar y listo ya tenemos la aplicación de quiver versión instalada en nuestra tablet a continuación vamos a pasar a nuestro segundo paso en este caso debemos ingresar a la plataforma de cuya versión y descargar desde un pack de colores esto va a depender de la actividad que vamos a realizar es decir del contenido que vamos a realizar para ingresar a la plataforma simplemente vamos a nuestro navegador web y vamos a escribir quiver visión para ingresar a quiver visión punto com ingresamos y aquí está la plataforma aquí está el sitio web aquí podemos suscribirnos directamente en el sitio web sin embargo más adelante veremos cómo vamos a suscribirnos es decir para utilizar plantillas o marcadores que son de pagos aquí tenemos la opción de utilizar la herramienta durante siete días verdad en la versión de pagos sin embargo también la plataforma nos ofrece la posibilidad de utilizarla totalmente gratis entonces en este paso número 2 vamos a pulsar acá donde dice colorín pack para ver lo que nos ofrece la herramienta aquí tenemos bastante plantillas acá hay muchas aquí hay sobre la celebración de holídez sobre números robots para trabajar actividades sobre el espacio sobre el sistema solar acá también sobre los animales sobre los medios de transportes aunque si observan justo arriba dice premio esto es porque ese tipo de plantilla pertenece al plan de pago de quiver visión a seguir bajando acá están para trabajar la anatomía humana sobre la higiene medios de transporte sobre las figuras geométricas sobre las figuras geométricas sobre animales números bastante actividades podemos utilizar utilizando esta herramienta una excelente herramienta que la vamos a probar hoy tanto de forma gratuita como de pago acá está una gratuita observen acá como dice free es decir si pulsamos acá tenemos la posibilidad de descargar estos marcadores si pulsamos sobre esta página o esta página aquí nos ofrece un vídeo miren acá demo vídeo y aquí tenemos la posibilidad de observar lo que hace esa plantilla ya luego de ser coloreada por los estudiantes por los niños vamos a proceder a descargar algunas de manera gratuita yo voy a pulsar acá para descargar por ejemplo esta vamos a descargar esta simplemente pulsamos acá en download a coloring page para descargar esa esa plantilla esta plantilla debemos imprimirla imprimirla y entregarla a los estudiantes o a nuestro niño para que ellos la coloreen ese sería nuestro segundo paso en el caso de utilizar alguna de pago simplemente vamos a regresar acá aquí podemos buscar otra ya luego de haber probado en el plan gratuito si nos interesa podemos comprar este tipo de marcadores por ejemplo acá está la célula está en versión premium o el plan premium pero el costo es es bastante económico acá también tenemos la posibilidad de seleccionar un plan de actividad por ejemplo si pulsamos acá entonces acá se desglosa una actividad con todos los componentes necesarios voy a buscar la célula para mostrar el plan que nos ofrece y aquí me dice actividad o el plan de actividades que nos ofrece que nos sugiere la plataforma es una plataforma muy completa y que nos da la posibilidad de innovar nuestras clases acá estaría nos indica el paso a paso de todo lo que debemos hacer y nos ofrece la plantilla el marcador déjame tu comentario si desea que abunden acerca de el plan de cada plan que nos ofrece esta plataforma en este caso vamos a regresar para seleccionar alguna plantilla de pago para ver cómo se vería y ver el proceso de compra también de la herramienta entonces vamos a descargar una por ejemplo voy a descargar esta simplemente aquí debo pulsar en download a coloring page y en este caso me dice que si ya estoy suscrito a un plan entonces simplemente debo pulsar acá si no debo es decir que para utilizar esta plantilla este marcador que yo quiero descargar ahora mismo debo tener un plan que si ya tengo ese plan debo pulsar acá donde dice download entonces ahí si ya me permite descargar esta plantilla me aclara porque a la hora de yo escargar este marcador entonces si no tengo un plan de pago me va a pedir que que compre un plan sin embargo cuando yo lo hice con esta plantilla con este marcador que es totalmente gratis no me dijo ese aviso a continuación vamos a imprimir simplemente podemos enviarlo por whatsapp a la persona por correo a alguien que lo imprima o si tenemos un impresor en casa lo imprimimos imprimimos cada marcador entregar a los estudiantes en el lapso de tiempo de la actividad en la actividad verdad para que ellos coloreen ese marcador el siguiente paso es escarnear con la app desde nuestra tablet o celular el marcador que los niños acaban de colorear para eso yo tengo tres hojas justo acá enfrente que ya están coloreadas bien veamos el proceso con un marcador gratuito para eso simplemente vamos a nuestra aplicación en la tablet y vamos a pulsar acá en la cámara en el caso de querer comprar un plan es decir una licencia simplemente vamos a pulsar acá en manage access para registrarnos y así realizar el sin embargo a continuación voy a mostrar el plan gratuito y yo acabo de colorear ese marcador y a continuación pulsaré acá en la cama y ahora vamos a enfocar entonces enfocamos nuestro código QR con la cámara y acá nos dice que es el plan gratuito y aquí lo vamos a pulsar nos dicen launch pulsamos y ahí se descarga se está descargando el contenido eso siempre va a suceder la primera vez que se haga con este marcador o con los marcadores que pertenecen a ese vamos a esperar a que se descargue para esto no necesitamos internet para hacer esa descarga pero ya luego podemos utilizar cualquier marcador de ese pack que volver a descargarlo ahí está ya se acaba de descargar todo y ahí está se coloca de color azul y a continuación se puede visualizar observen cómo ha cambiado nuestra pantalla observen cómo se puede visualizar podemos girar miren tiene su pollito allí está su pollito y los huevos están ahí los huevos aquí hay algunas configuraciones por si queremos escuchar audio aquí también si queremos ver la parte de de alimentación hay cierta información acerca de la herramienta entonces podemos acercarla ahora mismo está cerca de un jardín que hay aquí y estaría si pulsamos aparece el huevo si pulsamos nuevamente se levanta y se esconde si pulsamos acá aparece nuevamente podemos girar hacer giro y estaría podemos tomar inclusive fotografías y la descargamos estamos acá en surf y la foto se ha descargado si pulsamos acá en este círculo de color entonces va cambiando a diferentes colores estaría como se vería realmente y como con el color que nosotros le colocamos entonces si pulsamos acá en home entonces tenemos la posibilidad de cambiar diapositiva voy a colocar esta a continuación y aquí me dice que esta si necesita de un plan ya aquí no se muestra que es gratuito porque ese marcador pertenece a un paquete pago entonces aquí me dice el precio el costo de la suscripción aquí arriba está la suscripción individual